En horas de la tarde se llevará a cabo un evento importante y significativo en Casa Matriz, donde alrededor de 700 mujeres de la región se graduarán en diferentes programas, lo que les permite tener autonomía financiera, esto como cierre y consolidación de lo que fue el lanzamiento de este espacio pensado para las mujeres. Vamos a graduar alrededor de 700 mujeres en temas muy importantes, tales como mecánica automotriz, andamieras, electricistas, en panadería, en cursos en bisutería, bueno, en otra cantidad de cursos que hemos venido desarrollando con aliados y otros que los hemos hecho directamente desde la Casa Matriz. Importante porque también es la forma de mostrarle a la ciudad cómo esta oportunidad les da autonomía financiera y esa autonomía financiera reduce muchísimo las brechas que generan muchísima violencia de género en las mujeres y que verdaderamente da una oportunidad para poder tener ingresos para ellas y para sus familias. En este evento estará presente la reconocida artista y humorista La Gorda Fabiola, quien estará compartiendo su historia de vida con estas mujeres. Tenemos una invitada nacional que va a compartir una historia, su historia de vida, La Gorda Fabiola, la gordita que la conocemos todos los colombianos, que sabemos cómo ha sido de alguna manera el estigma por su cuerpo, ¿cierto? Pero también su salud y cómo ella ha hecho una renovación en cuanto a esto, al estilo de vida y creemos que ella va a dar una tarde o de un mensaje de mucha reflexión para las mujeres que van a estar compartiendo con nosotros, con su humor, con su forma especial de ser y eso va a hacer que sea una tarde realmente muy divertida, pero también muy de familia. Felicitaciones a todas estas mujeres que han cumplido con el objetivo de alcanzar este gran logro, el cual les permitirá tener una mejor calidad de vida para ellas y sus familias.